Eres un joven tipo viviendo, cantando solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tan cura que está cantando Yo lo miro desde el mundo, de los ojos tan distintos Y es que creció con el ciclo, con el cobre con mi querido tiempo Por ahí a mi naciendo, yo soy tu sangre viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los años viejos, y en la primera cabeza La hermosa es la hermosa, y en la primera cabeza Yo tengo los años viejos, y en la primera cabeza Yo soy tu sangre viejo En tu olor y en tu alejo Mi querido amigo, mi querido Miguel Mi querido amigo, mi querido Miguel Mi querido amigo, mi querido Miguel Soy tu silencio y tu alejo Y en tu alejo Yo soy tu sangre viejo Y en tu alejo Eres gracias Quieres Gracias Muchas gracias 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 Gracias